Bueno, el tema Farideh Raful, para ser honesto con ustedes, Noelia Jacín, invitada estelar, José Maracayo, Mario Herrera, de verdad, yo sabía que el tema era complicado, pero yo no sé si es que han sobredimensionado la figura de Farideh Raful, no sé, pero el tema se le ha salido de la figura de Farideh Raful. De las manos al presidente. Ojo, el hecho de que Luis Abinader imponga a un candidato no significa que él tenía la situación en control, porque si usted siendo líder y presidente de un partido necesita tener que imponerse cuando simplemente debió ser, mira hija mía, los números no te dan, vamos a garantizar. Que no le dan, que hay que decirlo, que no le dan los números. Bueno, entonces, pero entonces, el presidente, porque, lo voy a decir, no solo fue Guillermo Moreno, el presidente palabreó con otras figuras de otros partidos para llevar en alianza a fulano de tal como candidato a senador, incluyendo el esposo de una funcionaria de su gobierno, que está en otro partido, que era un candidato a ocupar esa candidatura en el PRM. El candidato que suena más contundente, más sólido, sigue siendo Guillermo Moreno, pero el presidente no se limitó a palabrear con Guillermo Moreno. Mario Herrera. Pero, oye, mira, yo he dicho aquí que el común denominador de la situación de Faride en el Distrito Nacional es que el presidente no la quiere a ella. Y evidentemente es cualquiera que no sea Faride. O sea, hasta un gato que pase por ahí, le iba a poner al gato candidato a senador que no sea Faride. A Telana, a Telana. Lo va a poner. Él está negado con Faride. No entiendo por qué. Yo expliqué aquí que Faride, lo único que, o sea, lo más malo que yo le he visto que ha hecho ella como senadora es... No hacer nada. No, no, es intentar congraciarse con el presidente aprobándole otro su préstamo. Y se tragó todo su discurso, todo lo que la posicionó políticamente, al hacer exactamente lo que ella tanto criticó durante, cuando estuvo en oposición contra el PLD. Ya hizo exactamente lo que criticó. Eso la calentó, porque eso supuestamente le pichó juego al presidente del gobierno de aprobarle y dirigirle todos sus préstamos. Ahora que se calentó, el presidente le saca la alfombra. Pero, ¿qué sucede? Oye esto. Faride, que está en una nebulosa, hace una movida ahora que hay que analizar. Y él ha de volver a los medios de comunicación, y no a cualquier medio, sino directamente al sol de la mañana. Porque ahí se está evidenciando un espaldarazo a Faride de ese sector económico y comunicacional, en pleno. Y un espaldarazo para que pueda presionar con contundencia por la candidatura. Eso demuestra una debilidad de Faride, por un lado, pero demuestra que ella pareciera que tiene un plan B. ¿Y qué es lo que yo leo de ese plan B de ella? Ella está diciendo al presidente, si no me da la candidatura, si no me da la candidatura, yo voy a retomar mi discurso anterior, pero en contra de tu gobierno, desde esta tribuna. Si tú quieres la uso para senadora, o la uso en tu contra. Para mí también es una imposición, ella quiere ser la candidata, sabiendo ella que no tiene los números para ganar, y que tiene un contrincante muy fuerte y muy sólido, que es Omar Fernández. Entonces, poniendo a Guillermo Moreno, ayer hablaba de Justo, de Guillermo Moreno, y me decían que no, que pasó de ser cabeza a ser cola. Guillermo Moreno nunca ha sido cabeza de nada. Guillermo Moreno siempre ha sido, Guillermo Moreno y Alianza País, siempre han sido unas sanguijuelas que solo salen un año antes de las elecciones a hacer posiciones. A recoger los boticos para justificar el presupuesto de la Junta, cada cuatro años. Exactamente. Entonces, Guillermo nunca ha sido cabeza, tampoco es contrincante para Omar Fernández, porque las cosas hay que decirlas. También se habló que, obviamente, vi que Aníbal Díaz tuvo que leer una carta que mandó David Collado, porque también se mencionó a David Collado como un posible... ¿Y David lo desmintió eso? Sí, sí, no, Aníbal lo desmintió. Pero a nombre de David, supuestamente. A nombre de David, sí, sí. A nombre de David, él lo desmintió. Pero hay que decirle, pero vamos a... Aníbal Díaz es el perro faldero de David Collado. No, sí, no, respeta, respeta. Lo es y se va a indignar cuando se le dice... Su mano derecha. No, 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 es el perro faldero. Ok, lo voy a decir. ¿Tú sabes cómo le dicen en el PRM a Aníbal Díaz? ¿Cómo? Y me disculpan la palabra. Y se lo dicen vulgarmente. Él huele pedos de David Collado. No lo digo yo. En el PRM a Aníbal Díaz le dicen él huele aquello de David Collado. No te hagas eco de eso. Mira, se mencionó a David Collado desde que escuché el nombre de David Collado y yo dije, usted está loco. O sea, quien apadrina a David Collado, quienes apadrina a David Collado no van a permitir que David Collado se enfrente a un candidato como Omar Fernández. Porque es cierto que ahí la contienda va como más parejo. Va más parejo. ¿Tú crees? Pero puede perder. No, pero ¿tú crees? Claro que sí, Mario, por Dios. Espera, vamos, vamos. Analiza lo siguiente. Pero puede perder. Entonces, ellos no van a sacrificar a su candidato presidenciable para el 2028 perdiendo en la Senaduría de Santo Domingo. Porque eso sería ya sacrificar su carrera. Claro. ¿Tú sabes cómo yo lo veo? O sea, no te quieren ni como senador. Ahora tú quieres ser presidente. Tú te estás volviendo loco. Exacto. ¿Tú sabes cómo yo lo veo? Ahí es que... Agregale esto. ¿Tú sabes cómo yo lo veo? Porque el hecho de... Yo pienso que aunque independientemente sea cierto que no tenga... O sea, que sea difícil para ganarle a Omar, ellos evidentemente quieren adaptar a su candidato presidencial. Y en su momento van a tener que enfrentarse a alguien que está por encima de Omar. Que sería un Leónel Fernández, candidato presidencial. Un Abel Martínez, candidato presidencial. O el mismo Omar, candidato presidencial en un futuro, en el 28, o Carolina. Yo pienso que no es por el temor. Yo pienso es que es por la estrategia. Y siendo pragmáticos, políticamente hablando, una estrategia evidente, evidente y muy factible para David Collado, es que Carolina pierda a la alcaldía. Entonces, si tú vas a hacer una jugada... Que, por cierto, tiene un contrincante que está sumamente preparado, que Domingo Contreras... No, que se la va a llevar en rana. Pero lo que te digo es, imagínate que el mismo David, estratégicamente, vaya a obrar para que Carolina pierda. Para que eso mismo que tú dices, por ejemplo, que él no quisiera que le pase a él, sí le pase a Carolina. O sea, a David sería un dulce, un agrado de Carolina pierda a la alcaldía. Claro. Porque la debilita en la carrera presidencial. Y ya comenzó ese tirijala de ambos lados porque sabemos que en otras provincias le han quitado los candidatos a David Collado y han impuesto a los de Hipólito. Claro. Entonces, imagínate un David Collado en el mismo escenario político, electoral, que es el Distrito Nacional con Carolina alcaldesa y el senador va a tener que hacerla ganar, dejarla ganar. Sí. Porque si él le hace la jaraquí de ella también. Entonces, entonces, si a él le conviene que ella pierda, lo idóneo para él es no estar ahí. Yo siento que es más respetando la estrategia de hacer perder a Carolina que el temor de enfrentar a Omar en el tribunal. Atención, David Collado, lo mejor que tú podrías hacer para tu candidatura como presidente en el 2028 es meterle la pata bien metida a Carolina para que se caiga. Yo le dije a Hipólito y Hipólito me lo confirmó. Para que se caiga bien duro porque si Carolina repite como alcalde no es lo mismo a decir mira, nada más tuvo un año de alcalde. Un periodo. Ajá, un periodo. Un periodo de como alcalde. No la quisieron ni que volviera a repetir por su mala gestión porque nada más se apalque. Que es una realidad ella nada más se apalque pero ahí él lleva ya otro discurso. Sí, no, entonces, analízalo, yo le agrego, mira, brevemente, con el tema con ese tema aquí de en la capital y tal. Fíjate que Carolina que hasta ahora hasta ahora todavía no ha confirmado que va como candidata analicen esto. Ella todavía oficialmente no es la candidata. Según mis informaciones es la candidata. No, todo el mundo está claro que ella es la candidata pero oficialmente y más después de ese mensaje que le envió Luis Abinader con la vestitura no oficial. con la salida señores vean vean aprendan a ver de quién es Hugo Veras de Carolina pero espérate a dónde voy escúchame permite me regálame dos minutos Carolina es la candidata oficiosa más no oficial de la capital entonces en una estrategia política de una batalla en una contienda política sacar ese vínculo de Carolina con Hugo es idóneo claro ahora si ella no al final no es la candidata y ponen otro candidato es contraproducente tirarse ese grupo en contra entonces al ella no oficializar su candidatura ella es lo que está retrasando todos los ataques que le van a venir por todos lados primero desde los desatinos de su gestión hasta la vinculación directa con Hugo porque Hugo no solamente es un activo de Carolina que recuerden que estuvo con ella en el ayuntamiento sino que es una cuota de ella en el gobierno para que desde el Intran pudiera como funcionario público apoyarla a ella en su en su candidatura de reelección si se iba a reeleger como a repostular como candidata de la alcaldesa o en un proyecto que inicia desde ahora presidencial de cara al 2028 y eso a Carolina se le dañó se le cayó un jabón hasta el cocho con Hugo Veras entonces ahora que implicaciones tiene todo ese entramado de ese contrato de esos recursos con esas empresas que sale por los moños Jochi Gómez hasta donde le salpica eso a Carolina Mejía entonces esa situación Carolina tiene que ponderarla ¿por qué? porque ella no contaba con ese factor de que Hugo le iba a pasar eso ahora entonces ella que quizá aceptó ser la candidata a la alcaldía sacrificándose para complacer al presidente ahora ella puede decir espérate espérate déjame salir de esta candela y no aspirar porque yo estoy en riesgo de que me dañe mi proyecto presidencial con ese tema de Hugo dame salirme y que esta vaina se maneje alrededor de Hugo solamente porque hay que decirlo como le pasó a Faride porque Faride hasta el 2020 se veía y se proyectaba como una posible candidata presidencial pero lamentablemente ya eso no va a pasar hasta que la designaron a la comisión de hacienda ya cayó en ese gancho sola ya eso no va a pasar para una junta de vecinos a partir miren a mi ya no me queda en la menor duda de que Luis Abinadero va a mantener la senaduría del distrito ¿con quien? con Faride con el quien ponga ahí 700 y pico de millones de dólares en esta etapa no hay quien pueda con eso no hay quien pueda con eso y lo va a gastar todo ahí él está seguro él va a repetir como presidente eso a menos que no pase un asunto un plazo a la bandera de una vaina que eso está muy lejos él va a repetir como presidente él está seguro esos cuartos lo va a invertir ahí si estuviera tan seguro ahí lo va a invertir en la alcaldía y en la senaduría si estuviera tan seguro no hubiese hecho este contrato oscuro no digo motren no no oscuro para capitalizarse con casi mil millones si estuviera tan seguro no estuviera quemándose comprando legisladores si estuviera tan seguro no tuviera eh entregándole medio medio media media boleta legislativa a Hipólito quitando senadores actuales del PRM que eso le perjudica al presidente para cedérsela a Hipólito con la simple intención de que le garantice que Carolina sea la candidata porque si como tú dices él está seguro porque él tiene el dinero él te pone a ti candidato alcalde porque él te va a meter 200 millones de dólares y tú vas a ganar bueno pero aquí estoy hablando que él va a invertir esos cuartos en la senaduría en la alcaldía en primera vuelta no se va a nadie ¿qué? ahora mismo ahora mismo en primera vuelta no se va a nadie yo no creo que se vaya en primera vuelta yo creo que se va a ir a una segunda vuelta y en segunda vuelta se le va a poner la cosa más difícil ¿quién tú crees que clasifica para la segunda vuelta de la oposición de la alianza opositora que obviamente el enfrentamiento va a ser PRM rescate RD ¿quién tú crees de los dos partidos PLD, Fuerza del Pueblo y PRD clasifique para dar una segunda vuelta? no lo sé creo que va a ser Leonel honestamente creo que va a ser Leonel el candidato si se da una segunda vuelta el candidato de la alianza el candidato de la alianza ¿por qué tú dices eso? ¿por las encuestas? no porque el dominicano tiene una vaina que es que se le olvidan las cosas y como Leonel fue presidente hace más tiempo que el PLD que Danilo porque el candidato de Danilo obviamente es Abel tiene más oportunidades de que sea Leonel Fernández a que sea Abel bueno ahí está quinta pata gracias por llegar a la parte final de ese capítulo en pie para el próximo ¡Gracias!